Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegialas de mi amor. Tú sonríes sin pensar que al mirarte solo porque estoy sufriendo, colegialas de mi amor. Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegialas de mi amor. Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegialas de mi amor. Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegialas de mi amor. Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegial al de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo, colegial al de mi amor Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegial al de mi amor Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegial al de mi amor Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegial al de mi amor Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegial al de mi amor Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegial al de mi amor Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegial al de mi amor Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegial al de mi amor Y tu carita de coqueta, colegial al de mi amor Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegial al de mi amor Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegial al de mi amor